De restaurante a bar, decoración en tonos azules, adosado de diseño, love de diseño en Amsterdam, contraste de texturas con paredes de ladrillo. Estas son las noticias de Actual Interiorismo, transmitiendo desde el showroom de PMSQ. Este renovado restaurante, creado por la prestigiosa firma de arquitectura Snoeta, se ha diseñado con un objetivo, rendir tributo a lo local, diseño, gastronomía y paisajes escandinavos. Conservando la fachada original, antiguo almacén del siglo XVII con su vetusta y bonita estética, llena de personalidad, el cambio se produce en el interior. Nos recibe un contraste de materiales y acabados. Para el suelo, roble danés, liso y sereno. En el techo, también madera de roble, pero en bruto, combinando con la rugosidad del cemento enfoscado en las paredes. En este piso danés de 140 metros cuadrados, se puede ver un buen ejemplo de lo que buscan los aficionados a la decoración en la actualidad. Espacios abiertos y diáfanos en los que se mezcla el diseño, lo antiguo y lo nuevo, lo práctico y lo decorativo, pero principalmente lo funcional, lo que nos haga la vida más fácil sin renunciar a lo bonito. Los dueños de la vivienda apostaron por los tonos azules en lugar del blanco inmaculado, aunque todavía esté presente en muchos elementos. Y trataron de elegir materiales algo distintos a lo más usado de acuerdo a las nuevas tendencias. Un adosado también puede tener una arquitectura de líneas rectas y blanco, que relacionamos al utilizar el término de diseño, al referirnos a una casa. Este adosado está situado en Limham, un distrito del sur de Malmo, en Suecia. Tiene 167 metros cuadrados, repartidos en tres plantas. Toda la decoración tiene un tono minimalista, donde predomina el blanco, pocas piezas de mobiliario y la mayoría de diseño. En cuanto a los materiales de obra, tanto los revestimientos de hormigón como de madera y cerámicos están muy bien rematados, con acabados pulcros e invisibles. Este loft en el centro de Ámsterdam es un ejemplo muy claro del estilo de decoración escandinava, con su estilismo y muebles de diseño. El loft está rehabilitado de una vieja casa canal, construida en el siglo XVII. La decoración tiene muchos ecos al estilo nórdico clásico de los 50 y también al estilo mid-century modern americano. La parte más espectacular de la casa es la cocina abierta y la gran mesa de madera maciza de comedor, con hasta 11 sillas de diseño alrededor. Las paredes de ladrillo visto, en contraste con paredes blancas, es una gran tendencia que llegó para quedarse. En este piso sueco, rompen con el blanco sin crear un profundo contraste. Curiosamente, el tono claro y desgastado del ladrillo se integra perfectamente con el resto de los tonos, sin marcar una desmesurada diferencia. De toda la decoración, destaca lo serena, sosegada y limpia que resulta, con esa elección de textiles neutros y muebles de madera clara. Para más información, visítanos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y recibe, todos los días, las mejores noticias por actual interiorismo.